Vamos, portero, vamos, chico. Bueno, 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 va, va, va. Vamos, a él, a él. A él. Vamos, cerca de él. No hay gol, no hay gol. Es cerca de él, tiene que trabajar él. Bueno, 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 bueno. ¡Buena! ¿Algo? Vale, papá, tardaste una hora. ¡Bien! Bueno, bueno, bueno. Vale, aplausos, Winch. ¡Bien! ¡Gale! ¡Gracias! Ahí está. ¡Vamos! A este no le decimos vamos, a este le decimos clientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hell yeah! ¿Qué? Vamos a subir aquí. ¿Con ganas? En el poste. ¡Vistor! ¡En orden! ¡No me vengas allá y luego acá! ¡Soy en orden! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A él! ¡A él! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vale! 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 ¡Vale!